Bueno, Cante, queríamos decirte una palabra por tus quince. Llegaron la noche más esperada, tu noche. Todos te damos las gracias por siempre sacarnos una sonrisa. Gracias por cada cosa que hacer para vernos reír. Ya sea consciente o inconscientemente, siempre lográs alegrarnos con tan solo tu presencia. Nunca dejes de ser esa persona maravillosa, tan dulce, con esa simpatía. Y por sobre todo, nunca dejes de mandarnos esas cadenas de audio cantando. Sos una persona muy especial. Tuvimos la oportunidad de empezar a crear juntos a vos momentos increíbles a partir de los dos añitos y en otro caso desde los tres años. Bueno, esperamos que la pases lindo en tu noche. Le deseamos una vida en donde puedas disfrutar de todo lo que te guste. Con todos tus seres queridos, incluyéndonos, quieras o no. Y eso, te amamos. ¡Felicomplestos!